Mi luna llena ha visto tanto Que cuando le canto su plata me pulgo Como a los santos y los prisioneros Los damantes, los locos cerrados Y los por dioses que amamantamos su luz Cuando no hay amigos, pan y dinero Solo la pasilla que flote en el aire sin centro Y en las blancas olas callen los parques Que mueren de frío esperando amores amaneceros Mi luna llena escucha la verdad Cuando un hombre canta el amor Que quien creer mi luna llena Mi luna llena ha visto tanto Que cuando le canto su plata me atura Como a los santos y los prisioneros Los damantes, los locos cerrados Y los por dioses que amamantamos su luz Cuando no hay amigos, pan y dinero No solo la pasilla que flote en el aire sin centro Y en las blancas olas callen los parques Que mueren de frío esperando amores amaneceros Mi luna llena, mi luna llena Mi luna llena escucha la pena Cuando un hombre canta el amor Que mueren mi luna llena Mi luna llena escucha la pena Cuando un hombre canta el amor Que espera mi luna llena Mi luna llena escucha la pena Cuando un hombre canta el amor Que espera mi luna llena Mi luna llena Mi luna llena Mi luna llena